¡Hola chicos y chicas! Espero que estéis bastante bien. En el vídeo de hoy vamos a hacer un challenge que no podemos decir la palabra teo. Sí, esa palabra muy peculiar que se usa mucho en España y bueno, se usa bastante. Hasta lo uso yo bastante cuando viene una persona y digo, ¡eh, viene un tío! Así que es un reto que no puede decirse la palabra y si la digo, perderé un arma del inventario. Y no es solo esto, que perderé también la mejor arma. Es decir, que no es que pierdas un arma, no, no. Que pierdes la mejor arma que tengas. Así que es un challenge bastante complicado. Os prometo que en este clip, cada vez que he hecho tío, no has hecho apuesta y lo he hecho inconscientemente. Así que bueno, pues sin más preámbulos, vamos a darle, papi. Ok, chavales, vamos para la zona del huerto. Zona muy buena, aquí está la pixa, mira. Aquí está la pixina. Eh, no, no, da igual, no importa, no importa esto. ¡Oh! ¡Qué bien, qué bien, la verdad! Vale, 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 vale. Buen loot, buen loot. Buen loot, chavales. No puedo decir la palabra peligrosa. Vale, aquí hay una persona, vale, hay personas, mejor dicho. 24, vale, muerto. Bastante bien es aquí, aunque bueno, aunque el pobre no ha visto. Let's go, chavales. Mira que va a tocar un subusil bastante bueno. Va, chavalos, aquí hay un lobo. ¡No mates a la jabalí, hombre! No mates a la jabalí, perro. Es un perro, es un perro, eh. Ok, jabalí, voy a rescatar, ven. Rescatar. ¡Siarra! ¡Eh! ¡Siarra de encima que te ha salvado, ratón! Venga, muere. Venga, muere. Por rata. ¡Oh! Qué buena, aquí, escopeta, corredor azul. Rápidamente. Pues si hicimos esa palabra peligrosa, tendríamos que soltar esta arma morada, eh. Así que eso es el último que yo quiero. Vale, aquí la persona del juego. Pues está abajo, ¿no? Me está currando, tío. No. No, lo he dicho, lo he dicho, lo he dicho, lo he dicho, lo he dicho. Lo he dicho, lo he dicho. Sí, lo he dicho, chavales. Lo acabo de decir muy bajito, no sé si se ha escuchado, pero lo he dicho. Joder, tú te vas a ir. Para el... No. No. Aquí estaba, amigo. ¿Dónde ibas, amigo? ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? ¿Dónde iba curándose mi cara? ¿Dónde ibas, amigo? Tengo bastante suerte. Y espero que no me gana bien. Espero que respeten un poquito del drop. Vale. Eh, no me voy a poner... Ahora me voy a ponerlo para buscar. No me lo creo. Nah. Impresionante. Vale. Así me gusta, así me gusta. Así me gusta. Va a chavales una personita. No, no, no. Vale, 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 vale. No, no. Me da igual. Vale. Yo me he hecho impulso, eh. Me da exactamente igual. Vale. Se me da ni una. Este pavo. No, 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 no. Vamos. Ay, Dios mío. Qué frenético eso, ¿no? Pero hemos hecho aquí. Le hemos hecho aquí las menos, eh. Va, chavales. Aquí está. Venga. Cae de rato. Uy. La que me han tirado. La que me han tirado. Yo voy ya. Vale. Otras ventas. Para. Uy, de nuevo. Vaya, chavales. ¿Os habéis fijado con ramas que me hago si le pone esto más morato? No, 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 no. ¿Cómo? Me he vuelto. Ay, qué suerte. Más buena. Más buena. Uy, la vaca había perdido antes. La puedo recuperar. Qué bien. Ojito, chavales. Impresionante. Nos queda una persona. Hay que ganarla, ¿eh? Vale, aquí está. Va a tirar, ¿no? Va a tirar. Es un guarro. ¡No! Perfectísimo. Vale, muerto. No me lo puedo creer. Escopeta legendaria. Unas Paz. Qué bien empezamos, chavales. Ojito, aquí hay un pavo. Mejor dicho que tiramos para la seguida. 22. Ten impulsos, ¿seamos? ¿O no? Sí. Subimos. ¿Dónde está? 21. Venga, muerto. ¡Scar! No me lo creo ni yo. Tenía Scar totalmente impresionante. Y lanzar cohetes. Madre mía, que luz. Dios mío de vida. Mira, míralo. Míralo. Ah, lo diferente. Lo diferente. Nada, que si no se va a estar, es muy posible. Muerto. ¿Qué me da? No me da nada. Porque así es el juego. Vale. Muy bien, chavales. Ok, chavales. Nos quedan dos, ¿eh? Ojito, que nos quedan dos personas. ¿Dónde estarán? No lo sé. Oh, sí. Aquí hay uno. Ahí estoy, ahí estoy. Ahí estoy. Antes que yo a él. Eso no puede ser, hombre. Vamos a pegar con otro que está aquí. Vale. Perfecto. Tenemos la duda, chavales. Tenemos el hype. Va, chavales. Avisa. Aquí partidita, aquí partidita. Venga, pa' el suelo. ¿Qué? No. ¿Cómo? 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 No. Estaba ahí, Dios mío. Ah, muchas veces igual vamos a por otra. Vale, vale. Ok, amigo. ¿Cómo estás? Bien, ¿no? Yo también, la verdad. Bueno, pobrecillo. Pero bueno. No, no, ahora mismo no. Ahora mismo viene también otro. ¿Por qué? Porque así no es la vida. Porque la gente, Fortnite, el juego, quiere que yo muera en esa partida. Y es normal, lógico. ¿Qué ha pasado? Pues digo ya, reno. Oye, porque me tocan a la gente que no sabe muy bien disparar ni apuntar ni esas cosas. Ojito. Se te ve el plugin, bro. Uy, pues la verdad te ha tapado muy bien el plugin. Y me ha callado un poquito lo que viene siendo la boca, ¿eh? Al suelo. Ah, que no se ha ido al suelo. Qué bonito. Dejadme en ridículo durante todos. ¿Dónde está? Ey. Ey. Ey, pero tranquilo. Vale, muerto. Ay, Dios mío. ¿Cómo me ha costado? ¿Qué tenía aquí? No tenía nada. Oh, sí, sí, sí. Fusil a full. Qué buena, qué buena, bro. Vale, chavales. Un coche. Ah, ¿que no quita daño o qué? Es que no me ha contado ni ahora. Mira, quita esa huella. Tengo de 59. Muy bien, ha muerto. Ocho, vale, saqué un tío. Tú. Vale, escopeta, ¿no? Si era mejor. Vale, venga. Si escopeta para un PvP. Increíble. Somos increíbles, la verdad. Y detrás aumentales y todo. Ah, si es escopeta. No, no te puedo creer. Si es escopeta. No, 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 no. Detragamos. Oh, qué buena. Qué espada que te has llevado, eh, bro. Ah, bueno, pues compensa un poco porque tenemos aquí un bolsitivo, eh. Uf, compensa un poco lo que hemos hecho, eh. No te puedo creer. Aquí un tío no sabe que sea aquí. Oh, escopeta por hereda. Acaba de decir tío, ¿no? Sí, efectivamente. No, de verdad. No me quiero sacer de esto. De verdad, eh. Soy tonto, de verdad. O me da igual. Aquí está la persona del juego, mejor dicho. No se puede decir la palabra prohibida. Aquí está la personita del juego. Un de las de wey. Bueno, nos quedan pocos weys, eh. No voy a decir weys ya porque es que al final... Al final ya verás tú. Va, chavales. Hay un, compa. Cosas. Bueno, bien jugado. No te puedo creer. Dios mío de mi vida. Es para... Bueno, 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 bueno. El loot, eh. Buen loot. Y recuperamos el fusil pinto que habían perdido antes, eh. Lo recuperamos. Perfecto. Todo es machero. Vale, ahora tenemos ahí el mejor loot de todo Fortnite. Vale, chavales. Es interesante el diseño del pergamino, ¿no? Porque ya llevamos siete kills y se pone como muy raro, ¿no? Como con mucho poder. Así que bastante bien eso, me gusta. Vale, chavales, la están cambiando a muerte, eh. La están cambiando a muerte y eso no me gusta porque no tengo curas. No, chavales. La zona es muy pequeña ya, eh. Vale, ahí viene uno. No viene uno, eh. O sea, creo. Vale, ya nos queda uno, ya nos queda uno nada más. Voy a subir más. ¿Dónde estás, hijo? Mira dónde está, míralo. 235, 235. Bien, 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 bien. ¿Lo matamos así? ¿He dicho tío o no? Pues en caso voy a dejarlo aquí. Por qué caso, chavales. Venga, patroventa. Patroventa, bro. Venga, vamos. Let's go, tío. Let's go, chavales. Let's go, chavales.